Música Muere lentamente quien se transforma En esclavo del hábito Transforma Repitiendo todos los días los mismos trayectos Quien no cambia de marca No arriesga a vestir un color nuevo Y no le habla a quien no conoce Muere lentamente quien nace de la televisión su gurú Muere lentamente quien evita una pasión Quien prefiere el negro sobre el blanco Y los puntos sobre las cíes A un remolino de emociones Justamente las que rescatan el brillo de los ojos Sonrisas de los bostezos, corazones O los tropiezos y sentimientos Muere lentamente quien no voltea la mesa Cuando está infeliz en el trabajo Que no arriesga lo cierto por lo incierto Para ir detrás de un sueño Que no se permite por lo menos una vez en la vida Huir de los consejos sensatos Muere lentamente quien no viaja Quien no lee Quien no oye música Quien no encuentra gracia en sí mismo Muere lentamente quien destruye su amor propio Quien no se deja ayudar Muere lentamente quien pasa los días Quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante Quien abandona un proyecto antes de iniciarlo No preguntando de un asunto que desconoce O no respondiendo cuando lo indagan de algo que sabe Evitemos la muerte en suaves cuotas Recordando siempre Estar vivo Exige siempre un esfuerzo Mucho mayor que el simple hecho de respirar Solamente la ardiente paciencia Hará que conquistemos una espléndida felicidad How close am I How close am I To losing you How close am I To losing you Gracias por ver el video.